Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más, estamos de regreso con un nuevo nivel modificado En ese caso traemos al nivel modificado o el canjillo de tu planta jugando en ese caso de Diente de León Ganadora de las votaciones del día de ayer Y bueno chicos, prácticamente estamos en el nivel Piratas 4 Archivo en la descripción de este video, bueno lo van a encontrar ahí mismo No te han link, solamente lo descargan y si no sabes como pegarlo en el comentario fijado Serán dos links que te ayudarán a hacerlo Y ahora si, empezamos con ese video Y bueno ya que estamos por acá chicos, recuerda siempre comentar Bueno, vuelvo y repito cada vez, para las personas que son nuevas por acá Y quieren alguna planta, los primeros tres comentarios que contengan una Entran a votaciones y luego la ganadora va a ser la que va prácticamente a estar en el siguiente video Y bueno, por acá también tenemos la pestañita de saludos chicos Que si tú quieres uno, solo simplemente comentalo o pídelo chicos Dame aquí un saludo a José Martín y a MarcosXD Gracias chicos por estar por el canal Y bueno, para Marcos creo que se le cumplió el deseo Bueno, aquí tenemos a la planta que él quería chicos Y bueno, por acá también ya sabes, no olvides de estarte atento al canal Votar, así sea que ya tengas la planta Simplemente vota por lo que va, por lo que tú quieras O lo que esperas que gane De acá chicos, ya sabes, apoya cada video Dándole clics a los enlaces Cualquier enlace, ya sea el de los videos De cómo pegar archivos O los enlaces que son de descargar para el archivo También no olvides de dejar tu grandioso like Y bueno, simplemente darnos compartir Para que muchas otras personas puedan conocernos No olvides de comentar, como siempre lo digo Hacia cualquier cosa Y también no olvides de suscribirte Tenemos una meta, llegar a los 10k Y vuelvo y repito eso de acá Siempre me preguntan acerca de que Si los niveles no se pueden pegar Fin, al cabo solo tienen que cambiar El... bueno, en este caso No reciben la recompensa sería Solo tienen que cambiarle el código Que viene, o sea el numerito que viene al lado Del código de la planta Bueno, no de la planta, sino del mundo en este caso Del mundo y simplemente ya les cogería Y prácticamente no les ocurriría algún error De cada otro chicos Que siempre voy a repetir Eliminen los archivos que ya tengan jugado una vez Que bueno, ya canjean la planta Por motivos de que después se estén confundiendo Con cada archivo Y me estén echando la culpa Que no valen los archivos Prácticamente todos los archivos Ya sea el que canjea tu planta Jugando parte 1 o parte 2 Todos están en la misma carpeta O sea, no en la misma carpeta Sino en carpetas distintas Pero están completos totalmente Todo funciona Sin que sea en cualquier versión Que ustedes quieran O sea, prácticamente Solo la de Ruby Barbaran No sirve en la versión 9.6 Por motivos de que recién Llega esa planta A la 9.7 Y así mismo Las anteriores plantas que vinieron Tienen que tener una versión Bueno, más actual O prácticamente La misma versión en la que salió la planta Para poder obtenerla De aquí chicos Disfruten De esa planta El diente de león Es muy buena Y yo por acá me despido Muchas gracias Sobre todo a la gente Que apoyó este video Y se quedó hasta el final de ello Conmigo será Hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!